En 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos, un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo, y perdieron su dinero Un tal monijo de luna, fue el que la media prendió A los primeros balazos, fue el primero que corrió Gabrino Pérez decían Nos pegaron a la mala Hubiera hablado al derecho, otro gallo les cantara Mariano Pérez decían Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente, como pintando una cruz Vuela y vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres, que aquí termino su vida Dile al padre de los peres, que aquí termino su vida Dile al padre de los peres, que aquí termino su vida